Saludos amigos de WAPA.TV, soy Obed Borrero, el Check Guru. Bueno, estamos aquí antes de ir al aire en WAPA a las 4, pero queremos tocar el tema de Hacienda y el tema de los hackers, el tema de los virus que supuestamente están en este momento afectando a algunas de las agencias o a algunos de los servidores en Puerto Rico. Y hay que aclarar un poco el tema porque han confundido o se están mencionando cosas como ransomware, virus y hack. Y son tres cosas distintas. Puede ser que usted como empresa, como organización tenga las tres cosas, digamos las tres condiciones, por decirlo, si fueran enfermedades, pero una cosa no es igual a la otra. Cuando escucha la palabra ransomware, como se conoce en el término hacker, significa un rescate, significa que han secuestrado una computadora o un servidor y están pidiendo dinero a cambio de desbloquear su computadora y que usted pueda recuperar su data. Y esto es muy peligroso y es una modalidad que ha venido creciendo los pasados años. Los primeros ransomware se vieron en Rusia, son los más duros en esa área y básicamente es una extorsión, es un secuestro total de su computadora. Así que eso es una cosa. Un virus puede considerarse un ransomware como un tipo de virus, pero no necesariamente un virus es que hayan secuestrado su computadora. Así que usted puede tener una computadora infectada o una red infectada y no necesariamente está secuestrada. Eso es otro tema. Y también puede tener un website hackeado, que significa que un hacker, un programador o varios programadores entraron a su página web, lograron cambiar los códigos y yo le llamo vandalismo digital. Hicieron como una especie de graffiti en donde dijeron, este website fue hackeado por tal persona o tal grupo. En ocasiones ponen un website negro, a veces ponen una música rara, ponen anuncios de iso y pues no hacen cualquier barbaridad y es una especie de graffiti digital, como le digo yo. Y es una muestra también de demostrar cuán hábiles y cuán fuertes son. Así que, habiendo explicado eso, no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra. En el mundo digital sí pudieran estar entrelazados. A nosotros nos preocupa, en este momento, que no se haya hablado claramente con respecto a eso. Ha sido muy tímido el departamento, en este caso el departamento de Hacienda. Escuchemos también al secretario de Hacienda hablar sobre un trabajo o una posibilidad de que sea un trabajo interno. Eso nunca se descarta, definitivamente. Pero sí puedo decir que sería un suicidio, como digo yo, laboral, hacer algo así interno porque son muy pocas las personas y en Puerto Rico también el ambiente es muy pequeño. Me huele más a un trabajo de índole internacional. Pudiera ser local, como vuelvo y repito, pero bueno, esa es mi opinión y es parte de lo que estoy simplemente observando como ciudadano de afuera. No tengo ningún conocimiento, no tengo ningún amigo interno que esté trabajando en esa casa específicamente, pero es lo que está sucediendo y es bueno que lo discutamos. Esto trae también a colación de que usted tiene que tener mucho cuidado al momento de usted descargar, por ejemplo, a veces wallpapers, a veces software, a veces los programas de peer-to-peer donde bajan programas, bajan películas, pudieran tener algún tipo de ransomware en donde si usted es víctima, las posibilidades de usted recuperar esa información son muy, pero que muy bajas, especialmente aquellos ransomware que son básicamente encriptando la computadora. Pero lo que significa es que luego que hay una encriptación en ese disco duro, muy, muy difícil el recuperarlo sin la clave correcta. Sígueme todos martes y jueves aquí en Guapa a las 4 en Tech NewsOS y en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, bajo Virtualizate.